La recién juramentada alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, nombró hoy a la persona que estará al frente de la salud de la capital, eje de controversia durante la pasada administración. Nos conectamos con Maribel Meléndez de Fontán, quien amplía. Adelante Maribel. Jorge y amigos televidentes, la nueva directora de salud de la capital, Marina Román Eysar, tiene clara cuál es su encomienda. Y es que debe darle salud al Departamento de Salud de San Juan, en especial al Hospital Municipal. Para ello dijo que articulará un plan estratégico entre los diferentes componentes del hospital, de manera que pueda garantizar los servicios y la permanencia de los empleos en ese centro hospitalario. Escuchemos. De la medicación a la enferma y la medicación a la enferma. Pero garantizando y manteniendo un mensaje de que la salud para nosotros es importante, de que la vamos a atender con premura y que no queremos lastimar ni la salud ni la seguridad de los pacientes. Y mucho menos la permanencia y la fortaleza del programa de entrenamiento de los médicos de este país, que sabemos que tenemos unos egresados que son reclutados por los mejores centros del mundo. La meta es que podamos llevar a cabo esa estabilización y que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos se queden trabajando para su población, porque en eso es que estamos invirtiendo en salud. Y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, explicó que los fondos asignados por el pasado secretario de Salud, Lorenzo González, permitieron la operación del hospital hasta el 14 de enero pasado. Señaló que hubo una asignación adicional de 200 mil dólares que permitirán que el hospital siga operando hasta el 31 de enero, fecha en la cual la nueva directora de salud de la capital debe tener ya preparado su plan para permitir que este centro hospitalario reciba fondos recurrentes y obviamente se garanticen los servicios y los empleos en el hospital. Se han conseguido 200 mil dólares adicionales. Eso llevará al hospital municipal hasta el 31 de enero y nos dará la oportunidad a nosotros de tener dos semanas para que la doctora pueda desarrollar, articular y poner en efecto un plan para que el hospital municipal pueda trabajar de manera continua sin tener que estar en estado de alerta y en estado de emergencia, en estado crítico continuamente. Y Cruz Soto apuesta al acuerdo colaborativo entre la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y el municipio de San Juan de manera que en la eventualidad se puedan conseguir fondos recurrentes para el hospital municipal y también se pueda potenciar el número de pacientes y también la práctica en este centro hospitalario, sobre todo que se pueda garantizar lo que son los empleos de decenas de profesionales de la salud que allí laboran. Es toda la información que tenemos en directo desde el Centro Médico. Han sido José Torres y Maribel Meléndez Fontán. Continuamos con más de Telenoticias.